David es proclamado rey de Israel. Entonces vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y le hablaron diciendo, He aquí nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. En tiempos pasados, cuando Saúl aún reinaba sobre nosotros, tú eras quien sacaba y hacía volver a Israel. Y el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y tú serás el soberano de Israel. Fueron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Entonces ungieron a David como rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. David toma la fortaleza de Sion. Entonces el rey con sus hombres fue a Jerusalén contra los jebuceos que habitaban en aquella tierra. Y ellos hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues incluso los ciegos y los cojos te rechazarán diciendo, David no podrá entrar acá. Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sion que es la ciudad de David. Aquel día dijo David, todo el que ataque a los jebuceos, use el conducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos, a los cuales aborrece el alma de David. Por eso se dice, ni el ciego ni el cojo entrará en la casa. David habitó en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Luego David la edificó alrededor, desde Milo hacia adentro. David iba engrandeciéndose más y más y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. David edifica su casa. Entonces Irán, rey de Tiro, envió mensajeros a David, también madera de cedro, carpinteros y canteros para los muros y edificaron una casa para David. Entonces David comprendió que el Señor lo había confirmado como rey sobre Israel y que había enaltecido su reino por amor a su pueblo Israel. Hijos de David nacidos en Jerusalén. Después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén y le nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. David derrota a los filisteos. Cuando los filisteos oyeron que había ungido a David rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David oyó esto, descendió a la fortaleza. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Rafaín. Entonces David consultó al Señor diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor respondió a David, sube porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David llegó a Baal-Perazim y allí los derrotó David. Entonces dijo, el Señor ha irrumpido contra mis enemigos delante de mí, como irrumpen las aguas. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perazim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Los filisteos volvieron a subir y se extendieron por el valle de Rafaín. David consultó al Señor y él le respondió, no subas, sino rodealos por detrás y alcánzalos frente a los árboles de bálsamo. Y sucederá que cuando escuches el sonido de una marcha en las copas de los árboles, entonces actuarás con decisión, porque entonces el Señor saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David lo hizo conforme el Señor le había mandado y derrotó a los filisteos desde Jeba hasta la entrada de Géser. Fe y Obras. Capítulo 18. El hombre puede ser tan puro en su esfera como Dios lo es en la suya. El destino de los transgresores. Juan vio el destino de los que escogen el sendero de la transgresión. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 15 al 17. Un destino terrible aguarda al pecador, y por lo tanto es necesario que sepamos qué es el pecado, a fin de que podamos escapar de su poder. Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3, 4. Aquí tenemos la verdadera definición de pecado. Es infracción de la ley. Juan a menudo el pecador es instado a abandonar sus pecados y acudir a Jesús. Pero el mensajero que debería conducirlo a Cristo, ¿le ha señalado claramente el camino? ¿Le ha señalado claramente el hecho de que el pecado es infracción de la ley y de que debe arrepentirse y dejar de quebrantar los mandamientos de Dios? Dios no podía alterar una jota ni una tilde de su santa ley, a fin de ir al encuentro del hombre en su condición caída. Porque esto habría producido descrédito sobre la sabiduría de Dios al hacer una ley por la cual habían de gobernarse el cielo y la tierra. Pero Dios podía dar a su hijo unigénito para que llegara a ser el sustituto y garante del hombre, para que sufriera la penalidad que merecía el transgresor y para que impartiera al alma penitente su perfecta justicia. Cristo vino a hacer el sacrificio inmaculado en favor de una raza caída, convirtiendo a los hombres en prisioneros de esperanza, de manera que, mediante el arrepentimiento ante Dios por haber quebrantado su santa ley y por medio de la fe en Cristo como su sustituto, garante y justicia, pudieran ser traídos de vuelta a la lealtad a Dios y a la obediencia a su santa ley.